No la confundes con un espejismo De solas que pasan y no vuelven más Tampoco hay que pegar un rincón Buscando el camino puede resaltar Si pensaste que era un compromiso cuero De esos sueños de la humanidad Te invito a celebrar conmigo Que nada de esto es por casualidad Difícil de seguir entre bien y mal Y siempre cogerás de dos Hasta que encuentres tu victoria Se regala enamorada de la mañana La tarde ha sido pura bajo el sol La pluma de Caracas siempre se inspira En tu oscura La tarde claro oscuro esplendor Difícil de distinguir entre bien y mal Y siempre correrás de dos Hasta que encuentres tu victoria Se regala enamorada de la mañana La tarde ha sido pura bajo el sol La pluma de Caracas siempre se inspira En tu cintura Su cantada de claro oscuro esplendor Difícil de la suele cara enamorada De la mañana de la mañana La tarde ha sido pura bajo el sol La luna de Caracas siempre se oculta En tu cintura La tarde claro oscuro esplendor La tarde ha sido pura bajo el sol 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 Acelera que esto se me está poniendo aburrido El talento va perdiendo su sentido Así que yo me rindo, me voy por ti Sigo yo, no puedo más ¿Y qué me importa a ti? Si esta es mi vida, yo la vivo así Dime qué me importa a ti Acelera que esto se me está poniendo aburrido Lo que era complicado ahora ser de sencillo Así que no sueltes a treta, amiga Dime yo ¿Y qué me importa a ti? Si esta es mi vida, yo la vivo así Dime qué te importa a ti Dime qué te importa a ti ¿Qué te importa a ti? Si esta es mi vida, yo la vivo así Dime qué te importa a ti 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 Gracias por ver el video. Vuelo sobre ti y me complace, me complace, llora, llora, llora hasta la muerte, de aquí no sales, piérdete en el suelo y gíme suave, como tú sabes. Muéstrame un poco más, llame las piernas. Muéstrame un poco más y abre las piernas. Muéstrame. 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 Muéstrame.